Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Puerto Rico termina su segundo fin de semana tras el huracán María con algunas buenas noticias, pero tratando de acostumbrarse a su nueva rutina de vida con filas y a la espera del eventual regreso de los servicios básicos. Vanessa O. continúa nuestra cobertura desde la capital de la isla del Encanto, San Juan. Muy buenas tardes, los saludo desde el Coliseo Roberto Clemente, lugar que fue refugio de cientos de puertorriqueños durante la emergencia. Hoy aquí en Puerto Rico se supo que no solo el presidente Donald Trump visitará la isla, sino que también el vicepresidente Mike Pence llegará a suelo puertorriqueño este próximo viernes. Mientras tanto, el gobierno informó que el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín ya tiene energía eléctrica en su totalidad, lo que ayudará a normalizar sus operaciones. Además, se anunció que 210 efectivos de la Guardia Nacional e Infantería darán su apoyo a la policía de Puerto Rico en varias áreas de operación. Y aún no deja de sorprender la devastación causada por el huracán María. Estas son imágenes del hermoso bosque nacional El Yunque, uno de los atractivos turísticos de la isla, y el único bosque pluvial en suelo estadounidense. Estaba en mi clase en inglés y empezó a vibrar el suelo. Yo dije que estaba temblando, pero no tomó ninguna alarma.